Mi amor, tú eres mi ley, romántico. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez no sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá es enviarte flores sin tu nombre escribir, mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso. Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, en una estrella traerte, hasta el cielo bajarte. Cantarte al oído, ver tu piel al erizarte, llevarte lentamente donde estemos tuyo aparte. Y si te provoca, te beso en la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa. No confundas mi intención con decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Poderte con placer, cada uno de tus sueños conocer, habla juntos hasta el amanecer. Que seas mi mujer, que yo sea el único que te dé placer, cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá es enviarte flores sin tu nombre escribir, mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso. Voy buscando una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá es enviarte flores sin tu nombre escribir, mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Voy buscando una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá es enviarte flores sin tu nombre escribir, mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Y seguimos rompiendo la música de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Y seguimos rompiendo la música de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Romántica con Roy Star. Y recuerda mi amor, tú eres mi lady. Amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti.